Hola, ¿cómo estás, Claudia? Ya estamos en agosto, ya en un abrir y cerrar de ojos, ahí vamos. Ahí vamos, yo con un calor que no te digo qué cosa más espantosa. Está el calor, Lupis, que cuando vengas se vas a derretir. Y hay que planear eso, ahí ya me muero de ganas de estar ahí, que veamos el programa, ahí unos días ahí, va a estar padrísimo. Yo estuve en Cocoyoc, muy rico, la verdad, muy restaurador, y se hace un calor muy bueno, me torcí mi pie, pero ahí voy. ¿Este fin de semana, Lupis? Así es. Ay, me hubieras venido a visitar, estuve sola con las hormigas. No llevaba coche, pero para la próxima, ya vi, ya vi todo, me voy un día y me recoges en la entrada ahí de Cuernavaca y hacemos los programas desde allá, ¿va? Hoy nos ponemos, oye, Lupis, hoy nos ponemos de acuerdo. Ah, me pareció muy bien. Oye, y entonces resulta que pues ya yo ya todos restaurados y todo, y empiezo, yo prendo, yo enciendo la televisión muy temprano, aunque a veces me vuelvo a dormir y demás, pues la enciendo, y entonces pues voces conocidas y ahí estaba la mañanera, ¿no? Porque como se hace entretenimiento, es televisión, y bueno. Y entonces fuimos testigos del compromiso de los CEOs de las cuatro televisoras más importantes de México para hacer un acuerdo en pro de la educación, o sea, bueno, pues para apoyar este ciclo escolar que empieza el 24 de agosto para que los niños puedan asistir a la escuela virtual, ¿no? Y entonces ahí salen, bueno, al margen de que eso ya sería otro programa y tendríamos, es mi carrera, pero también tendríamos que tener apoyo de expertos para hablar de las implicaciones de recibir educación en casa y demás, pero, y de la falta de retroalimentación con un maestro, de el atorón que se va a dar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero bueno, pues hay algo, hay bastante voluntad y ojalá se logre algo bueno, pero bueno, bueno. Al margen de eso... Pepe, lo único que yo puedo decir, independientemente que obviamente tú serías la indicada, pero hay que recordarle al señor que dice que está haciendo historia, que la telesecundaria lleva un chingo de años en la tele, no es algo, no es algo así, por la pandemia y se entiende, se están tomando una serie de medidas así, pero hazte de cuenta como si fuera la primera vez, no. Claro, no, claro, aquí en realidad quienes hacen historia son las televisoras, que son las que están poniendo a disposición, ¿no? Sus canales, que tampoco, digo, Azteca, por ejemplo, está poniendo el 7.3, que no todo el mundo lo sintoniza, que es muy complicado sintonizarlo, pero bueno. Ya verás, ¿qué ganancia tiene? Sí, no, muy pocas. Pero además, mira, te voy a decir algo. No, bueno, perdón, Claudia, pero Azteca, ¿qué ganancia tiene Azteca? Pues toda, Azteca ha hecho lo que se le da la gana, jamás cerró empresas, jamás se destruye un semáforo rojo, es una empresa, ha salido el dueño a decir que todos salgan y pasen, o sea, ¿cuál es la ganancia? Que todas las tarjetitas estas de becas para los ninis, pues las daban con Azteca. Claro que hay ganancia ahí, pero bueno, tú sabes que la educación, y todos los que tengamos hijos, y los que hayamos sido hijos, o sea, todos. Sabemos que la educación es básicamente ejemplo, ¿no? Que la autoridad se consigue con prestigio, así sabemos, así sabemos que es, o sea, eso no es que yo lo invente, es que es así, lo sabemos que es. No, es así, claro. No, no, es incuestionable, y entonces vemos qué maravilla estas personas, vamos a trabajar por la educación del país, y Olegario Vázquez Salir, el discurso sin cubrebocas, y Benjamín Salinas, sin cubrebocas, y Francisco González, de Multimedio, sin cubrebocas. Cubrebocas. Solamente Emilio Azcárraga tuvo el cubrebocas todo el tiempo, de cuando estaba sentado, cuando dio su discurso, cuando regresó a sentarse, cuando firmaron, cuando la foto, fue el único que tuvo el cubrebocas puesto todo el tiempo. El presidente, por supuesto, que él ya sabemos que es inmune, muy potente, se burla del país y de todos los ciudadanos, él, por supuesto, pues el... ¿Dónde, cómo puedes tú pretender hablar de educación, cuando eres incapaz de poner un ejemplo? Ahí es el punto, Lupis, ahí es el punto. Imagínate que diga que se va a ponerle el cubrebocas cuando termine la corrupción. ¿De quién? ¿De su partido? ¿De los que están ahora gobernando? ¿O de la mafia del poder que estaba antes, y que de cualquier manera la tiene en su gabinete? Yo como chingados, porque yo no estoy entendiendo nada, pero bueno, da igual. Pero qué bonito que van a ser los neoniberales los que apoyen a la educación en este país, y a los que él llamaba la mafia del poder, ¿no? La mafia del poder, por eso te dije. Es bien lindo, bien bonito, porque este es un mensaje bien profundo, Lupis. Bien, bien profundo. Además, se atrevió a decir que los niños, es impresionante, que cualquiera nos podemos equivocar, pues claro, no nos dedicamos a eso, ¿no? Pero si tú estás dirigiendo un país, es el que administra un país entero, pues debe estar informado, porque decir que los niños pueden ser portadores y contagiar a la gente, pero que no se enferman, eso es una mentira, porque en México han muerto más de 100 niños de COVID, y yo veo en las calles papás con cubrebocas y niños sin cubrebocas. Eso es un ejemplo terrible y un mensaje, qué fuerte, qué fuerte. Pero Puseo fue lo primero que vimos en televisión hoy. Nunca vamos a ver a este gobierno rectificar. Jamás. No se equivoca. ¿Ok? No, tienes toda la razón, sí. Son omnipotentes. Pero bueno, vamos ni a hablar. Así empezamos el día de hoy, así empezamos agosto, y ya la vamos a tener la televisión, la educación para los niños que no pueden regresar a la escuela. Y bueno, nadie entiende un poquito tampoco cómo se va a reactivar la economía, porque los papás, ¿qué van a hacer con sus hijos? ¿Cómo van a regresar a trabajar? Yo sentí como, pero a lo mejor fue un sismo, porque yo empecé a sentir desde el primero de agosto una reactivación y hasta se movía a mi casa, Lupis. Entonces yo dije, guau, qué bruto, es sabio, es vidente, es un genio. Sí, la verdad, yo creo que lo que pasa es que nosotros, como nos escriben tres, somos tontas o nos pagan o no sé. Chayoteras. Y no nos damos cuenta de la verdad, la verdad estamos gobernadas por un genio, claro. Nunca fuimos buenas chayoteras, Lupis, y nunca lo hemos sido, porque ahorita ya tendríamos, ya podríamos ser cónsul de algún lado. De esa casón, Napan, por ejemplo. Oye, yo la verdad nunca le entraría, nunca le entraría. Es tan desprestigiada la clase política de este país, desde la historia de la fundación de Tenochtitlán, de toda la historia de los gobiernos de este país, se han dedicado a robar, a desfalcarlos, a engrosar las arcas de PRI, PAN, PRD, PT, el verde ni se diga, Morena, bueno, ahorita, Saliván, todos los partidos han sido iguales, jamás, yo no trabajaría nunca para un gobierno. Oye, pero bueno, pasando eso, ya hablando de política un poco, un gran crítico de este gobierno, un hombre comprometido, que es actor, bailarín, que ha trabajado en Broadway, que es una persona muy querida, es Mauricio Martínez. ¿Qué pasó con Mauricio Martínez? Porque ahí sí, para que veas, yo no me enteré. Fíjate que yo, con Lupis, porque no estuve mucho este fin de semana en las redes, por estar haciendo otras cosas, siempre leo a Mauricio, porque coincido con él en todo lo que escribe, siempre le doy retweet, like y todo ese rollo. Pero parece ser que él empezó a mandar, a escribir y a responder a gente que se la pasa chinga, que chinga, ya sabes. Quiero decirte, Lupis, que sí alcancé a leer algún tuit de dos mujeres, dos mujeres, que le decían maricón. Creo que a partir de ahí, aunque Mauricio siempre se ha sabido manejar muy bien en este sentido, siempre lo ha sabido manejar, cosa que también me encantó de él en un momento, se le disparó. Entonces empezó a contestar de una manera muy agresiva, pero prácticamente te podría decir, Lupis, que era el tú al tú con estas viejas que le estaban escribiendo y obviamente se convirtió en tendencia, Mauricio. Y obviamente llegó un momento en que ya el ataque hacia Mauricio fue tan fuerte, Mauricio salió a pedir una disculpa, cosa que me parece bien. Eso sí lo vi, eso sí lo vi. Sí, él pidió una disculpa, me parece bien, porque a partir de lo que él es, está siendo una persona congruente, como se ha manejado siempre. Lo que me parece extraño, no lo estoy justificando, porque yo no le hubiera dado ni retuit, ni like a las cosas que él escribió a estas personas con las que tuvo la bronca epistolar, digamos. Pero estas personas, para que te des cuenta, Lupis, tampoco fueron capaces de disculparse, de referirse así a Mauricio, que fue obviamente lo que le disparó. Ahora sí que la chispa, la mecha corta fue lo que le disparó, ¿no? Entonces, ok, Mauricio fue tendencia, ya pidió una disculpa, cosa que me dio mucho gusto. Y, este, creo que estaba un poquito... Decía Mauricio que estaba pasando por una depresión, y que la depresión, de alguna manera, te hacía tener reacciones muy contrastantes. Gracias, tornodé. Perdón. Sí, sí lo creo, pero te voy a decir algo, Lupis. Todos estamos, de alguna manera, deprimidos. Saludos, Lupis, saludos. Perdón, perdón, perdón. Qué bueno que estamos a distancia, porque ya me voy a pensar que empezaste con el coronavirus. Tengo mis cubrebocas. Y te digo, para terminar con lo de Mauricio, creo que él lo que debió haber hecho es, o bloquear a estas personas, no seguirles el juego, no engancharse, porque al final de cuentas él fue el que tuvo que pedir disculpas cuando las otras personas que también lo agredieron de una manera en la que a mí me parece muy baja, les valen madres. Pero bueno, ¿quiénes son ellos? Nadie. ¿Quién es Mauricio Martínez? Pues alguien conocido que tiene que cuidar su imagen. Mira, yo había leído, o sea, yo cuando vine aquí te digo que yo no estuve, yo no estuve durante el pleito, me enteré apenas ayer, en la noche, que estaba revisando para ponerme al día de todo lo que no había leído, y leí lo que tú dices, las disculpas que ofreció Mauricio, y decía que efectivamente hablaba de la depresión que tú mencionas y de que a lo mejor había estado tomando alcohol o algo y se había enganchado. Y me puse a buscar, según yo entiendo, a ver si algo tiene que ver también, Clau, es que él les reclamaba a ellas por ser poco conscientes y decir, defienden como ciegas a este hombre que es un payaso, ya déjense de payasadas viejas. Y sí, sí, se subió de tono la plática según lo que tú cuentas y lo poco que yo leí. Sí, así estuvo, pero bueno, te digo, el que sale ganando es la persona que es humilde, que acepta, que la regó, y ahí seguirá Mauricio, ¿no? Y yo le llamo. Y sigue escribiendo, Mauricio, porque a mí me gusta. No, pues digo, a lo mejor mira, lo que él dijo puede ser que lo siga pensando y está bien y que lo diga, a lo mejor nomás el modo, ¿no? Sin adjetivos, sin calificativos, y el modo un poquito más suavecito y ya, ¿no? Ay, porque escucho yo, ¿yo qué puedo decir de eso? Yo no soy suavecita, tú me conoces, entonces, hazte de cuenta que Mauricio a mí me representa. ¿Qué hago? No, no, está bien, pues cada quien, no está, cada quien tiene derecho, está padre, bueno, ya, a mí esa, pelearme ya hace mucho que me dejó de gustar pelearme y demás, porque ver lo que decíamos el otro día, a veces es chocar con pared o necedades o, ¿no? Ya, mejor cada quien que defienda lo suyo y punto, vamos a vivir en paz. Oye, y a propósito de paz, pues, ¿qué pasó en la casa de José Manuel Figueroa? Ay, Lupis, te juro por Dios que andaba yo por ahí, porque es mi, es mi rumbo. Hubo un piroteo en la casa de José Manuel Figueroa, pero déjame y te aclaro, no es donde vive él, es una casa que tiene en la colonia de Licias, de hecho, una amiga mía vive en esa calle, no, es la colonia de Licias, pero en Mesa Lina, vive una amiga mía ahí, hubo un tiroteo, Lupis, que ya no es raro aquí en Cuernavaca, neta, porque te juro por Dios que es en las principales avenidas, donde hay tiroteos y donde se ejecutan a uno y al otro, parecemos de veras del oeste, pero bueno, ¿qué hacemos? Pero fue en una casa que utiliza él para rentarla para fiestas, viernes, sábado y domingo. No sé, todavía no hay la claridad de que se trataba de, por el personaje dueño de esa casa, igual, y se vio de alguna manera, claro, que el tiroteo se vio justo en frente, de la casa de él, y obviamente una serie de casquillos ahí, una cantidad industrial, Lupita. A mí lo que me preocupa, no estoy elucubrando, pero tengo, creo que tengo derecho a decir que me preocupa, es que de alguna manera, los dos hijos y los dos hermanos de José Manuel Figueroa, y sobre todo uno que murió en una discoteca aquí en Cuernavaca, pues fue por el balazo, me explico. Entonces, qué terrible, nada más es un análisis, ¿no? Qué terrible, que alguien como Joan Sebastián, haya tenido alrededor de su vida, y sobre todo con la desgracia de la muerte de dos hijos, por tiroteos y por balazos, y está cañón. O sea, dices, ¿esta familia está pagando algo? ¿O qué rollo? Claro, como que un karma de violencia, o una, o sea, cosas repetitivamente violentas, ¿no? Sí, a eso me refiero, es un karma, ¿por qué? Porque sí, es como otras familias súper conocidas, que también vemos cómo mueren, y es tráfico a su vida, alrededor de un solo tema, ¿no? Claro, pues qué curioso, pero fíjate que aclaras esto de, de que es una casa, aunque mucha gente podrá pensar, podría haber pensado que era donde él vivía, o donde está José Manuel Figueroa, pero es una casa que renta, que de claro, a lo mejor las balaceras tuvo que ver con alguien que rentó la casa, o algo parecido, ¿quién sabe? Pues por la hora, no, Lucas, pero bueno, a ver, no sé, lo que sí te puedo decir es que la casa, porque yo la conozco por fuera, la casa está muy abandonada, ah, ok, muy jodidona, muy jodidona, pero de cualquier manera, pues se renta para fiestas, claro, claro, pues bueno, ojalá no sea nada grave, a lo mejor, a lo mejor los que tenían el problema eran los que cuidan la casa, a ver, tú a saber, no sabemos, no sabemos, pero bueno, pues eso sí no estuvo padre, no estuvo bonito, y lo que sí me, esto me lo, esto lo mandaste, y esto a ver, me da mucha curiosidad, porque esto debe haber sido ya hace un rato, lo de Luis Miguel, sí fue hace un rato, pero lo acaba de dar a conocer el Puma, José Luis Rodríguez el Puma, José Luis Rodríguez el Puma, se dedicó a hacer un libro, de su vida, o de esta etapa, bueno, yo me imagino que es todo orgullo de su vida, y obviamente, en el libro, está platicando una anécdota, de un famosísimo cantante, que llegó disfrazado, al hospital, ok, para verlo, y estar con él, porque había, pues una relación, que yo no sabía que existía, una relación tan cercana, entre Luis Miguel, de León, ok, entonces, pues así pasó, él lo relata, así, pero ya de boca, de boca, sí, relata que, pues le dijeron, oiga, hay un señor, o un cuate afuera, que no sé qué, sale su hija, la chica, Génesis, para ver quién era, y de pronto llega, y dice, lo platica el Puma, bueno, que temblando, está Luis Miguel, Luis Miguel, así lo platica, pues qué padre, pero me da risa Lupis, porque él en el libro, ¿por qué? ¿por qué cambia de opinión? En el libro, no da la identidad, del personaje, que lo va a ver, en el hospital, y ahorita, ya lo soltó, y nada, le pide disculpas a Luis Miguel, por si se va a sentir mal, ¿cómo le va a pedir disculpas a Luis Miguel, si es de los pocos, que habla de una cierta humanidad, en Luis Miguel, o sea, oye, pero además, te voy a decir algo, a ver, el Puma está retomando su carrera, después de esta enfermedad, gravísima, que lo tuvo, pues tiene derecho también, y a hacerse, digo, hacerse un poquito de publicidad, y qué mejor, si Luis Miguel, de verdad lo quiere, porque si lo fue a visitar, al hospital, quiere decir, que lo estima, y lo estima bastante, y como tú dices, no lo sabíamos nadie, y como tú dices, no tiene nada de malo, que hables bien de una persona, y que además, te vas a dejar perfectamente bien parado, yo creo que Luis Miguel lo entenderá perfecto, ¿no? Sí, te digo, está bien, yo no dudo, si el Puma dice, que fue Luis Miguel a verlo, cuando le hicieron el trasplante, de los pulmones, solicitó, yo tengo que creerlo, el libro, mejor que le ponga bajito Luis Miguel, porque pues ya lo reveló, ¿no? Para que la gente, digo, no toda la gente va a tener acceso, a esta revelación, de que fue Luis Miguel, pues ya de una vez, que le ponga a mí, o alguna, o el solicito vino, oye, el solicito, entró por mi ventana, o como sea, ¿no? Y es correcta. No, y me parece bien, porque yo en el libro de Luis Miguel, aunque me odió y todo, yo también puse, y además, sí es cierto, mucha gente a mí me comentó, que Luis Miguel hacía, bueno, actos de beneficencia, no fue este, ¿verdad? Pero sí tenía mucha, muchos, este, comportamientos así, de angelito, que se aparecía, y daba, y todo ese rollo, de alguna manera, sí, me lo platicaron a mí, hace un chingo de años, que lo dije de Luis Miguel, nunca se ha aparecido, en mi casa, nunca, para mí se aparecerá, ni se aparecerá, no, no, creo no, creo no, pero bueno, nadie le hace daño, que hablen bonito de él, nadie le hace daño, que lo quiera, la verdad, y al contrario, hay que agradecerlo siempre, oye, y fíjate que este, yo había estado, la semana pasada, escuchando, este, pues medio escandalito, que la verdad, al principio, no le presté atención, después ya me llamó la atención, de Gretel Valdés, y su esposo, que había sido, estaba acusado, de un fraude, que había cometido, y que debía muchos millones, de pesos, y demás, y al final, que veo ayer, el día de ayer, un video, de Gretel Valdés, diciendo, bueno, ok, sí, ya, sí, ya, sí lo hizo, sí se equivocó, fue un error, que cometió hace 10 años, lo está pagando, a lo, lo cual yo quiero entender, entonces, Claudia, a ver si tú te lo sabes mejor, que efectivamente, el esposo, en algún momento, antes de ser esposo de Gretel, cometió este fraude, nunca supe qué fraude, a qué se refiere, o sea, vendió algo tres veces, este, no sé, no, cómo era, cómo fue el fraude. Se hizo cositas graves, Lupis, porque, robó, como unos, para que me entienda la gente en español, digo, en, 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 en peso, como unos 47 millones de pesos, que no es cualquier cosita, 47 y pico millones de pesos, él trabajaba para una transnacional, Suiza, y obviamente, lo hizo con las tarjetas, de la empresa donde trabajaba, y déjame, te digo que se dan unos viajes, del tamaño del mundo, se compraba aquí y allá, y todo ese rollo, y ok, fue hace 10 años, y ahorita, sale, este rollo, ha reducido, y sale, Gretel, yo te voy a decir, a mí Gretel, me partió el alma, cuando la vi en el video, porque, aunque ella, quiere minimizar, quiere minimizar el problema, que si es un fraude, bastante grande, fue un error, que cometió, que en segundas oportunidades, estoy de acuerdo con ella, él, cuando menos Lupis, no la sorprendió, como otros galanes, lo han hecho, con otras artistas, porque él le confesó, antes a Gretel, lo que había hecho, hace 10 años, y que estaba muy arrepentido, y que bla, 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 el problema, no es de, de la confianza, que pueda tener Gretel, con él, no es de que, ella decida, porque es su vida, que, deja pasar, esta situación, y quiere una relación, y quiere una familia, con él, porque es el derecho, de Gretel, el problema Lupis, es que, es tan grande, el fraude, que hizo, que tiene que devolver, prácticamente todo, si estamos hablando, de unos 47 millones, de pesos, y lo único, que ha regresado, él, es, un millón, puta madre, digo yo, cuántos, se van a volver a ver, porque por ejemplo, él ahorita, tenía la mamá enferma, con coronavirus, la hermana, sí, sí, la sobrina, o sea, es patética, el escenario, para la pareja, eso es a lo que me refiero, él, va a estar mucho tiempo, por obvias razones, fuera del entorno, de Gretel, estamos viviendo, una pandemia, donde Gretel, tampoco puede viajar, estar con él, y hombro con hombro, enfrentar, lo que tengan que enfrentar, como pareja, a mí me partió, el corazón Gretel, porque yo siento, que Gretel, está muy enamorada, porque yo siento, que Gretel, independientemente de decir, pues, según las oportunidades, y ya lo que pasó, y fue un error, es un error, tremendamente grave, no necesariamente, como para que, lo quites de tu vida, no tienes por qué, quitarlo de tu vida, lo único, en resumen, que yo puedo decir, de esta pareja, Luis, es que tiene, muy pocas posibilidades, de que, sobreviva, a tanto, en viste, del destino, mira, yo creo que si, es una gran presión, o sea, este problema, por muy enamorados, que estén, y por mucho, que se quieran, va a acabar, presionando mucho, una relación, que pues, a ver si, ojalá por ellos, y que bueno, por su felicidad, que resista, y que les vaya muy bien, pero, sí, es mucho dinero, es mucha presión, además, estamos en la pandemia, él tiene familiares, enfermos, yo creo que es un, grave problema, para Gretel, de verdad, qué pena, qué pena. Sí, la verdad, este, pobre Gretel, porque creo que sí, le estaba apostando, a esta relación, mucho, el cuate está mono, se ve lindo, este, lo bueno, es que, Pato Borghetti, la está apoyando mucho, de hecho, salió a dar declaraciones, al respecto de esto, y este, y eso es lo padre, fíjate, que cuando menos Gretel, ya en el entorno, en el que vive ahorita, con la pareja de Pato Borghetti, perdón, Pato Borghetti, como que está tranquilo, el asunto, y, y pues se puede sentir, un poco arropada, ¿no? Pues sí, vea, yo lo que Pato, yo a Pato Borghetti, la verdad es que, creo que no lo conozco, pero, se ve que es una buena persona, y Odalis Ramírez, es encantadora, encantadora, es una niña muy linda, y qué bueno, porque pues tienen a Santino, su hijo, en común, pero bueno, pues ojalá se le solucione pronto, este problema, que es muchísimo dinero, oye. Te digo, llevo un millón de pesos, a estas alturas del partido. Hay que chayotearle a algo, ahora sí, ¿no? Sí, algo, ¿no? Algo, ¿no? Que salga, estaría bien. Oye, vamos a pensar, vamos a pensar, y el tema que fue, yo creo que este lo vamos a dejar al final, porque vamos a hablar primero, primero, de una boda que fue exclusiva de la revista TV y Novenas, yo felicito a Gilberto Barreras, el director de la revista, le aplaudo, una gran exclusiva, la boda de Camila Fernández, la hija de Alejandro Fernández, El Potrillo, El Potrillo aguanta cualquier, el otro día platicaba con una persona, me decía, es que El Potrillo aguanta todos los escándalos, pues por talentoso, los talentosos aguantan, lo que les pongas, porque es talentoso, porque es muy talentoso, así que él puede salir y hacer lo que se le dé la gana, siempre va a salir bien parado, va a caer parado, entonces está bien, y qué felicidad, y qué bonito, y el mariachi con cubrebocas, y Alejandro Fernández con cubrebocas, la novia no, y Don Vicente no fue a la boda, y algunos invitados con el cubrebocas aquí abajo, y luego se ve la fiesta, y en la fiesta ya nadie traía cubrebocas, la mamá de Alejandro, Doña Coquita, ya tampoco traía cubrebocas, es un mal chiste, y de muy mal gusto lo que te voy a decir, y aunque no les gusten mis chistes malos, pero en realidad es un sarca, a ver, yo le dije a Gilberto, le dije, y además de la exclusiva de la boda, van a tener la exclusiva de la lista de contagios, porque, pues es que, ¿sabes qué creo? Está bien que la gente se case, yo creo que tiene que seguir la vida, la gente se tiene que casar, y qué bueno que hagan su fiesta, y qué bueno que se reúna, yo en esto estoy totalmente de acuerdo, y está muy bien, lo que no está bien, es que bajen la guardia, se quiten los cubrebocas, estaba leyendo una familia, que el día del padre se habían reunido, el papá no creía en el coronavirus, se reúne toda la familia, 19, de los cuales 14 terminaron contagiados, entre nietos, hijos, y los padres, o sea, entonces, si hay más de cierta cantidad de personas, yo he salido, reconozco que he salido, pero ha sido con una persona, una, y de lejos, o sea, en la mesa sí, en la mesa ya, en mi coche y demás, y con cubrebocas y todo, pero ha salido a casas, yo ni siquiera a lugares públicos, pero, insisto, está muy padre la boda, y está padrísima la felicidad de la gente, qué bueno, porque eso, nos urgen temas de, de que se contagie mucha felicidad, pero, y luego el cubrebocas, ¿cómo ves, Clau? Pues yo creo que no hubo cubrebocas, sino otra cosa, fíjate, y te voy a platicar, Rupis. A ver. No, pues te voy a platicar, Rupis, ahí tienes. Dos mesesillos de embarazo. Ah, ok, ok, ay, qué gran revelación, ok. Este, a mí me lo dijo un pajarito súper cercano, súper cercano a esa familia, ok. Ya si le está, no creo que lo esté mintiendo. Dos meses de embarazo. Fue sorpresivo, wow, porque te voy a decir algo, Rupis, ya ves que Alejandro Fernández, reunió a su familia, a sus hijos y todo, para pasar la pandemia. Y tú dices, ¿en qué pinche momento ocurrió? Digo, en esta época ya nadie se sorprende, ¿verdad? Claro, claro. Pero agarras y se ve. Por ahí está la cosa, no importa, porque Camila está súper enamorada del cuate este, súper, se ve que está súper enamorada. Yo vi algunas imágenes de la boda, Rupis. Híjole, está Alejandro Fernández, súper delgado, súper guapísimo, la verdad guapísimo. Y vi una imagen del hijo, Rupis, no, por favor, se hizo la misma cirugía que Alejandro. Está, como cuando Alejandro empezó a cantar, cuando despuntó su carrera, el hijo idéntico, la nariz idéntica, ¿hace cuenta que es Alejandro? Vuelto a nacer, el hijo. Qué bonito. A la que no viva la hermana de Camila, Vicente, obviamente no fue, porque lo están cuidando mucho. Y me encantó Cuquita, porque se le, se le, se le pega un reportero, y le dice, oiga, doña Cuquita, y usted, ¿qué les puede, este, aconsejar a estos muchachos, y no sé qué, no sé cuánto, usted con un matrimonio tan, tan ejemplar? Y entonces, está padre, ¿no? Digo, el reportero. Además ha sido ejemplar, ¿por qué? Porque Cuquita, pase lo que pase, está vertical, y va a seguir vertical en la relación amorosa con, con Vicente, que sabemos de sus desvíos amorosos, ¿no? Ojalá. Me encantó, oye, me encantó Cuquita, porque agarró y dijo, sí, que hagan exactamente lo mismo que nosotros. Yo dije, ay, no, por favor, no. Si se puede un poquito mejor, doña Cuquita, sería mejor, ¿no? Oye, pero, se porte bien. Claro, 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 pues, yo los vi, ella, ella se veía radiante, radiante, verdad, feliz. Yo creo que ya hemos llegado, es el, es absurdo que sigamos teniendo que, si ella está embarazada o no está embarazada, es como tú dices, ya, no da igual, o sea, qué padre por ella, qué felicidad, porque tener un hijo es la cosa más bonita que a mí me ha pasado, a mí me encantan mis dos hijos, los adoro, y entonces, son cosas muy bonitas, pero ya vivimos en una época en la que ni siquiera debía ser necesario, ni hasta eso de, pues, sí, estoy esperando un hijo, y si quiero me caso, y si no quiero no, y no tiene que ser una cosa obligatoria, pues, es como de los, eso se nace como de los, años 50 películas, ¿no? Así como, sí, ¿qué tendría que ver? O sea, y si, no sé, me hace ya como, oye, está acabando la humanidad, y todavía seguimos con esos prejuicios. No, es que, a ver, por ejemplo, lo de Camila, y decir que se casa, con dos meses embarazo, no tiene ningún problema. Creo que la situación real es que si tú viste los videos de la boda, hacen preguntas a, al potrillo, a gente clave, ¿no? A Vicente Fernández Yuna, que obviamente no tiene por qué revelar lo que a lo mejor Camila va a revelar dentro de algunos meses, si es que así por ahí va. Si es que así es, claro, claro. Es que va por ahí. Bueno, si es. Pero, como que las respuestas, así como que, qué pedo, ¿no? O sea. Entonces, a ver, si es así, qué felicidad más grande, va a ser feliz muchas veces, y eso me da mucho gusto. Y qué padre, lo único, la único prejuicio que entonces yo tendría en este momento con respecto a ellos, es bajar la guardia con respecto al cubrebocas, con esto que, en México no está cediendo mucho, lo de la pandemia, los contagios, ya queremos poder salir. Oye, yo veía restaurantes vacíos, vamos a suponer que los dueños de los restaurantes puedan cerrar y seguir su vida y sobrevivir, pero y los meseros y los valet parking, los garroteros, los cocineros, o sea, toda la gente que tiene que, que tiene, que necesita trabajar, las estéticas, todos. Decimos una reunión de 80, que es más o menos lo que dijeron, ¿no? Muchísimas. Es una reunión de 80, servidos por cuántos, alrededor de cuántos, y si hacemos la cuenta, Lupis, de 80 que son nada más, este, otra cosa. Yo sinceramente, y sí lo digo, yo sé que ya se hizo la prueba y salió negativa, pero, perdóname, pero Vicente, este, Vicentito Junior, debió haberse quedado en su casita, no creo que sí. Pero además no importa, o sea, tú, tú puedes haber salido negativo, y hemos visto otros que recaen, y otros que vuelven a salir positivos, el caso de Dana García, cuánto tiempo se tardó en salir, pero de muchos, o sea, se está viendo esa situación ahora. Oye, y por cierto, me dio muchísimo gusto el día de hoy, el día de hoy, ver a Roberto Carlos, regresar a Sal el Sol, él ya publicó en su cuenta de Instagram, su prueba que dice negativo, ya no tiene COVID, yo sé que se va a tardar en recuperar, porque los pulmones quedan un poquito afectados, pero en el joven deportista, se cuida muchísimo, además un guapo amorosísimo, así que me dio muchísimo gusto verlo hoy de vuelta en Sal el Sol. Sí, a mí también me dio mucho gusto, y también ver a Virginia Lemet, como amiga de Talina, qué barba, te puedes imaginar los rollos de estas señoras. Qué maravilla, sí, una gran historia. Oye, y a propósito, hablando de historia, pues es innegable, hay muchas cosas en la historia de la televisión mexicana, y del entretenimiento mexicano, que han dejado huella, que son muy importantes y demás, y uno de ellos es Roberto Gómez Bolaños, con sus personajes, con Chespirito, con el Doctor Chapatín, con el Chavo del Ocho, con los Cacos, con las películas que hizo como escritor, él era escritor, si ustedes no lo saben, era escritor de Viruta y Capulín, él hacía guiones, una persona talentosísima, si no mal recuerdo, también la obra 11 y 12, es de él, a mí me parecía un genio creativo, Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, una institución en el entretenimiento de este país, verdaderamente yo creo que de lo más importante que tenemos, sin embargo, pues se terminó una era, porque decidió Televisa, dejar de pagar estos derechos, dice Roberto Gómez Fernández, que es el presidente del grupo Chespirito, que son los dueños de los derechos, que pagaba Televisa, dice, es una pena que quien más se vea beneficiado de estos programas de Chespirito, hoy afirmen que no valen nada, eso deja, esa declaración que hace Roberto Gómez Fernández, deja muy al descubierto, que no fue un rompimiento, no fue un rompimiento suavecito, y ahora te voy a decir, te voy a decir mis dos puntos de vista, y después tú vas, te voy a decir una cosa, yo creo que sí es muy importante, Chespirito, creo que le faltó actualizarse, a lo mejor cambiar de alguna manera, hicieron los chavos animados, hicieron también al chapulín animado, o sea, se hizo animación, pero a lo mejor habría que haberlo actualizado, no sé, no sé, hay muchas cosas que pasan, a ver, te voy a poner un ícono que fue, es la leyenda enorme, tú te acuerdas hasta los años noventas, el impacto que era Pedro Infante, que todavía sigue teniendo a sus hijos y nietos viviendo, pero sin embargo hoy, a pesar de que a mí me gustan sus películas, y Pedro el Toro, no son ya de todo el interés de México, sigue siendo sin duda una leyenda, pero su impacto es menos, yo creo que con el Chavo y Chespirito y demás, sigue siendo muy importante, seguía teniendo muy buena audiencia en Latinoamérica, pero estamos en una crisis, pero hay poca lana, pero a lo mejor los derechos eran muy caros, y ya no se quiso pagar, es una pena, es una pena que se pierdan, porque a los personajes para que vivan, hay que estarlos trabajando y hay que estarlos viendo, ahora, en el número dos de mi punto de vista, hay empresas que no se preocupan por los nombres, o por los personajes, o por, y se los quedan, y aquí por lo menos Roberto Gómez Fernández, es dueño de los derechos, y podrá llevárselos a otra televisora, a imagen azteca, a donde él quiera del mundo, y seguramente va a haber alguien que lo pague y que lo compre, yo te decía esto de quedarse con el nombre, yo se quedaron con el nombre de Teleguía, que lo tiene Televisa, y no lo explota, sube pelearlo y demás, es mucho dinero, pero, pero por qué te haces de algo, para después minimizarlo, para qué te haces de algo, para después decir, que no valen nada estos programas, o sea, si han sido programas que se han mantenido, desde los años setentas, pues algo valioso deben tener, ¿no? Mira, Luquiz, yo creo que, entiendo, la emergencia económica, yo puedo entender muchas cosas, porque es una empresa con muchas pérdidas, no de ahora, sino ya venía arrastrando, desde hace un rato, desde hace un rato, obviamente lo de la pandemia ya vino a, y hemos visto que le quitan la exclusividad, a tal y tal, y de hecho, a los que aparentemente eran intocables, estamos hablando del caso más reciente Silvia Pinal, yo lo que le preguntaría a Televisa, si no sé, de cuánto estamos hablando, de lo de Chespirito, no lo sabes tú, no lo sé yo, pero suponemos, que es una lana, una lana, claro, ok, pero también es una lana Lupis, y hablando de que no sirve, no perdóname, alguien dijo por ahí, que los programas de Chespirito, estaban en el ADN, y es real, porque llevamos, eso lo dijo, a ver, eso lo dijo Florinda Mesa, y, o sea, yo podría, es importante, pero hay generaciones, o sea, por ejemplo, mis hijos ya no crecieron con el chavo, para ellos no, para ellos no representa nada, si es parte de nuestra cultura, Clau, pero, pero yo creo que José Alfredo Jiménez, es mucho más institucional, ese sí está en el ADN, de todos los mexicanos, a ver Lupis, pero perdí, a donde yo voy, deja tú que esté o no esté, punto número uno, que ya no sirven, y no son útiles, no, no, eso no, que se pudiera venir, que porque estamos en la etapa de, mírame y no me toques, y no digas esa palabra, porque me, me afecta, y me trauma, y me todo, como el gordo, y el no sé qué, y el no sé cuánto, tampoco lo sabemos, lo que sí sé, es que Televisa está apostando, por el proyecto, más mierda, más inútil, que he visto en mi perra vida, que es el de Laura Bozzo, mientras haya eso, y haya una palabra de, ya no sirve, no funciona, no perdón, no estoy entendiendo, si yo hubiera, encaminado, a un Televisa, cuidando sus contenidos, no nada más eso, de lo que estamos hablando, tú y yo, Luquiz, de que a lo mejor, ya no es, tan importante, para las, las generaciones de ahora, pero, es de contenido, y es de nivel, si yo hubiera Televisa, que le apostara por ahí, vamos, pero si está apostando, por una mierda, que es Laura Bozzo, y le están pagando, que me encantaría saber cuánto, cualquiera se enoja, de saber que va para afuera, el chavo, y que esta vieja, se queda ahí. Fíjate que ya, mira, ya cualquier cosa, que yo te haya dicho, hay que borrarla, hagan caso omiso, tienes absolutamente, toda la razón, por donde lo mires, por donde mires al chavo, si está en el ADN de los mexicanos, si no, si está anticuado, si no, si tiene lenguaje actual, o no importa, es, un millón y medio, de veces mejor, ver al chavo, a Chespirito, a los cagos, ¿verdad?, que ver a Laura Bozzo, sí, pero sin duda, o sea, la diferencia es abismal, entonces, no vengas a decir, que los programas de Chespirito, no valen nada, cuando tienes a Laura Bozzo, Claudia, dijiste, ya, perlas de sabiduría, bravo, 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 dijiste, ya, es de nuestra inteligencia, cabrones, totalmente cierto, totalmente cierto, o sea, bueno, ya, eso es indiscutible, ya, ya, ¿se acabó? ¿se acabó? No, pues es que es cierto, ya, o sea, la neta, ya, es, es cierto, punto, oye, y al final, bueno, pues sí, así se quedó, y esperemos que recapaciten, o esperemos que Roberto Gómez Fernández coloque, para que no se pierdan, que no se olviden nunca, que coloque los personajes que son queridos por muchísima gente en Latinoamérica, que los coloque y los puedan seguir viendo, si mis hijos no crecieron con eso, bueno, pero yo sé que muchos otros sí, tienes toda la razón, y bueno, pues que lo coloque donde debe ser, oye, que lo actualice, él puede, él es creativo, talentoso, puede hacer mucho con eso, con lo inicial de su padre, y el talento de él, oye, sí, sí, Roberto Gómez Fernández es uno de los, uno de los productores muy creativos, o sea, a ti te encantó su gran hotel, a mí también me gustó su, su gran hotel que hizo, que es lo último que recuerdo, pero a mí me parece bastante bueno Roberto, y como tú dices, muy inteligente, muy creativo, y claro que lo va a hacer, y lo va a hacer muy bien, oye, ¿te parece que pasemos, ya es hora de pasar a las recomendaciones? Ya llegamos a eso Lupis. Oye, por cierto, tú pusiste un tuit, que yo ya no fui, porque tú dijiste, que no ibas a ir a ver la despedida de Gustavo Adolfo, en su canal de YouTube, ya no, entonces como tú dijiste que no, pues ya tampoco fui yo, entonces ya no la viste. Lupis, yo con todo el respeto, independientemente de lo que diga cada quien, de la salida de, lo que dijiste tú, primeramente y luego todos los demás, de la salida de Gustavo. Pues yo quería saber su verdad, o sea, que como dice el aníurica, mi verdad. Y yo dije, ok, pues yo sintonizo, veo que tiene que decirnos de su salida, no manches, chinga que chinga con su trayectoria de 36 años, o sea, para saber su verdad, te tienes que echar 36 años, de su trayectoria. No, entonces yo cuando llegué acá, me dieron una hora, pero vieron que yo, puta chingón, y me dieron tres horas, de ahí la explicación de por qué, su imagen está absolutamente, este, sobreexpuesta, ¿no? No, mira, me quedé, creo que en el, tercer año de su trayectoria, ya la hueva era suficiente, pero si la gente no puede dormir, Lupis, claro, yo les propongo, fíjense nada más, las propuestas que le hagan a Lupis, se van a quedar cortas a la mía, porque yo les voy a proponer, que si se quieren dormir, pero de dormir, hasta el grado de roncar, pongan a Gustavo Adolfo en parte, a los tres minutos, están como angelitos, ronque, que ronque, que ronque, que ronque, que horror, pero ya, entonces, entonces, sí se viene en seguir, entonces, sí se viene en seguir tu recomendación, y no pasar lista por ahí, para nada, muy bien, si quieres dormir, Lupis, tú que tienes insomnio, ah, bueno, yo que necesito, no, pues puede ser, fíjate, puede ser una vez, abriéntate de una noche, me parece, me parece buena idea, oye, pero bueno, aviéntate el video, no sé, no voy a pensar, a veces uno prefiere mejor, ya no duermo, pero bueno, vamos a platicar ahora, las recomendaciones, porque siempre nos las piden, yo les voy a mencionar, las recomendaciones, que ustedes nos han hecho, Maribel Rosales, nos dijo, que veamos el caso, Alessar, que tiene que ver con tres chavas, y demás, y hay que pues ir a verlo, el caso Alessar, que está en Netflix, es como un documental, me parece, luego, Ever 1582, nos recomienda, una serie, que se llama, La Celestina, que esa también está, en Netflix, váyanlas anotando, yo no las he visto, no todas las he visto, algunas sí, no todas, pero son las que nos mandan, mira, Luis Cambrai, me encanta, porque tiene muy buenas recomendaciones, él fue el que nos recomendó, hace mucho, Little Fires Everywhere, que estaba en Amazon, y me pareció, estupenda serie, estupenda, y ahora nos recomendó, Gears, que está en HBO, así que hay que pasar lista, y ya luego Gina, no, pero está padre, tenemos tiempo, tenemos tiempo, todo esto le falta, Claudia, aquí a diciembre, Arena Hernández, nos dice, que, ah, fíjate, este es un mensaje muy bonito, que le va a gustar a la producción, y a ti, y a todos, Arena Hernández, nos escribió, porque dijo, nos platicó en Instagram, que estuvo tres semanas, con neumonía, porque tuvo COVID, y nos escribió, en realidad, no para recomendarnos nada, sino para agradecernos, las recomendaciones, y agradecernos el programa, porque estuvo acompañándonos, y haciéndonos el favor de vernos, durante estas tres semanas, y a mí me da mucho gusto, que ya estés recuperada, Arena, me da muchísimo gusto. Qué bueno, qué bueno. Gina Barr nos recomienda, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo virtual. Gina Barr nos recomienda, una serie que se llama, Parenthood, que es de Amazon, que es una familia, que tiene uno de sus integrantes, con el Asperger, entonces, pues esa también, luego, MBL, nos dice, The Accident, en Hulu, yo no tengo Hulu, ella dice que a lo mejor, ella está en Estados Unidos, pero dice que a lo mejor, podemos ver el Netflix, se llama El Accidente. Y luego, a ver esta, Clau, esta. Gina Valderrama, Ajá. Ay, no alcanzo, no estoy, no traigo el Netflix. A ver. Bueno, yo mientras te voy a decir, mientras te voy a decir, Marieta Martínez de España, yo que la semana pasada, les dije que vieran El Guardián, El Guardián Invisible, para recomendar, es una trilogía, y ya la acabé de ver, es una trilogía española, que se llama Devastán, muchas gracias Marieta, por la información, y por dármela bien, porque yo no, mi incultura, que está basada en los libros, de Dolores Redondo, y está situada en Pamplona, donde ella me explica, que hay una gran tradición, de creencia de brujas, duendes, y entonces la verdad, es que la serie, bueno, es una serie de tres películas, basada en estos tres libros, y están muy interesantes, es primero, El Guardián Invisible, luego, El Legado de los Huesos, y luego, La Ofrenda a la Tormenta, véanla, porque les va a gustar mucho, es bastante buena serie, y el de Gina Valderrama, creo que es The Hater, The Hater, ok, que aquí tenemos, por aquí de repente, se asoma uno o dos, entre todos, que son, es como los, yo no la he visto esa película, hay que verla, la voy a ver, yo creo que el día de hoy, la noche, y trata acerca de, precisamente, estas personas, que odian demasiado, en redes sociales, y cómo pasa la vida real, y vamos a ver, ya se las platicaremos el jueves, de qué se trató. Cuando las ves todo el día en redes, es cuando dices, puta madre, ¿no van al baño? Yo no entiendo, que la gente a veces está tan enojada, o sea, ¿por qué la gente puede estar tan enojada? Pero, ¿te das cuenta, Lupis? Es que no tienen vida, están todo el tiempo ahí, obviamente, dices, de veras, hay veces que los leo, y me da gana de decirle, oye, ¿no necesitas ir al baño? ¿Alguna ayudadita, o algo? Oye, y ayer entonces, ya, esta sí la empecé a ver, y apenas voy, en el capítulo uno, yo creo que esta la tenemos que ver todos, pero en el mundo, y se llama Down to Earth, ya no las habían recomendado aquí el público, y ya por fin me decidí, y la puse ayer, en la noche, y empecé con Islandia, de lo que se trata, aparece, Fron, es como una serie documental, que habla acerca, precisamente de la tierra, de los recursos, insisto, yo nomás he visto ahorita Islandia, como ellos, aprovechan lo que nos da la naturaleza, al 100%, energías renovables, energías sanas, limpias, sin deterioro del ambiente, aprovechando la fuerza natural, sin tener que usar el petróleo, restos fósiles, sin contaminar, esto está bien interesante, porque yo creo que la apuesta de, que tiene que hacer la humanidad, consumir, o sea, comer sano, consumir productos sanos, y procurar, cuidar el ambiente, en todo, en todos los aspectos, ¿no? Hay que verla, yo la voy a acabar de ver, hoy voy con el segundo capítulo, pero, creo que vale la pena, es una manera de hacer un poco de conciencia, a lo mejor nosotros no podemos, 100% mejorar el ambiente, pero si podemos poner, a lo mejor, fotoceldas, o usar mucho menos energía, consumir comida más sana, y, no sé, cuidar un poquito más la tierra y la naturaleza, creo yo. Y está en cada uno de nosotros, porque, luego siempre te esperas, a ver que los demás lo hagan, no, se supone que, ahí sí es como, de un granito sobre otro granito, hasta que se haga, un volumen importante. Claro, estamos acostumbrados, en este país tenemos la cultura del papá gobierno, que va a venir a solucionar, ya sabemos que eso no va a pasar, porque no ha pasado nunca, no es, no es en contra de este gobierno, es en contra de todos los anteriores, se ha sobreexplotado Pemex, no se ha apostado por los recursos naturales, no se ha apostado por una buena educación, insisto, lo de la educación tiene más de 80, de 90 años de rezago educativo en este país, insisto, no atacó a este gobierno, atacó a todos los anteriores, pero ya sabemos que no va a pasar, que el gobierno no lo va a hacer, que no existe tal papá gobierno, que los ciudadanos tenemos que ser responsables, de nosotros, de nuestro entorno, de nuestra sociedad, creo yo. Sí, fíjate que saliendo, cuando te das cuenta Lupis, que seguimos algunas reglas ahora, pues porque la pandemia nos obligó de alguna manera, en otros países ya existía un cierto orden y respeto, ¿sí me explicó? Que no existen los mexicanos, ¿sí? Entonces, el otro día fui a un centro comercial, y obviamente te ponen de la distancia a tal, a tal, a tal, todos, pero hazte de cuenta, yo dije que ya nos estamos educando, parece mentira que la pinche pandemia nos partió la madre, pero, de alguna manera Lupis, te lo juro, ya hay un cierto orden en la gente, de decir, ok, sí, respeto. Eso es importante, hay que aprender a respetarlos, a medida que respetes a ti mismo, vas a respetar a los demás, a tu familia, a los demás, hay que vivir en paz todos, pero bueno, pues claro, ya ha sido el final de este lunes intenso, así empezó agosto, intensito, y yo creo que nos falta todavía un poquito más de intensidad, así que hay que echarle ganitas. Sí, mucho movimiento económico, uh, uh, ah, ah, sí, vamos a ayudarnos unos a otros, pero, y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por acompañarnos a todos, tus redes sociales, Clau. La del Casa, en Twitter, y, Clau de del Casa, en Instagram. Bien. Nosotros aquí, yo soy Lupita Martínez, ah, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y ahí me pueden encontrar, de East, en East, en Twitter, de historia en historia en Facebook, denle like, por favor, a este programa, regálenos un like, además, recomienden, lo pongan en la campanita, para que la alarma les avise que ya vamos a empezar, tenemos el chat en vivo, eh, y escríbanos sus recomendaciones, los leemos todos y demás, las críticas también son bien recibidas, aunque crean que no, bastante bien recibidas, nomás los insultos, ellos sí no, pero las críticas, claro, son bien recibidas, y, pues, está el link de la tienda en Facebook, y el link de la tienda en The East, en East, en Twitter, y muchísimas gracias a todos, gracias producción. Gracias producción, gracias Lupes, gracias a todos, besito, bye. Hasta luego. Chau.